Hola a todos, vamos con el segundo vídeo de límites e indeterminaciones. En este vídeo vamos a explicar la indeterminación infinito menos infinito. Infinito menos infinito aparece con frecuencia con dos raíces cuando la x tiene infinito o a veces con una raíz y un polinomio. Entonces, ¿cómo se resuelve cuando tenemos dos raíces o una raíz y un término polinómico? Pues lo que hay que hacer es multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Qué era esto del conjugado? Bueno, el conjugado es lo mismo que tenemos inicialmente en el límite pero con el signo cambiado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aquí tenía raíz de 2x más 1 menos raíz de 2x aquí pongo lo mismo cambiando el menos por un más. Pero claro, yo no puedo multiplicar por un término y no dividir porque entonces estaría cambiando el resultado del límite como podéis comprender. Es decir, lo mismo que pongo en el numerador lo tengo que poner en el denominador. ¿Cuál es el objetivo de haber escrito el conjugado? Bueno, el objetivo es ir a algo que ya conocíamos hace mucho que eran las identidades notables. Si yo tengo la identidad notable de suma por diferencia el resultado va a ser cuadrado del primero menos cuadrado del segundo y esto va a permitir que las raíces cuadradas desaparezcan y que la indeterminación desaparezca también con ellas. ¿De acuerdo? No lo he dicho en otro vídeo anterior pero cada vez que ponemos el igual y hacemos un paso nuevo mientras nos sigan quedando x hay que seguir escribiendo límite cuando la x tiende a infinito. ¿Entendido? Porque hay cosas que podemos hacer con los límites y no podemos hacerlas con una operación en la cual no hay un límite. Por tanto, hay que escribir límite para utilizar correctamente el lenguaje matemático. De modo que aquí hacemos cuadrado del primero como podéis comprender sería el primer término al cuadrado menos cuadrado del segundo término. En el denominador solo había dos raíces sumando pues dejamos las dos raíces tranquilamente sumando. Ahora lo que hacemos es desarrollar estos cuadrados. ¿Siguen quedando x? Vuelvo a escribir límite. Por tanto, eliminamos raíz con cuadrado y nos queda 2x más 1 eliminamos raíz con cuadrado y nos queda menos 2x y debajo tenemos las raíces de antes porque debajo no había ninguna operación entonces dejamos las raíces. Si ahora quitamos 2x y 2x si os dais cuenta, arriba en el numerador solo vamos a tener ya un número, una constante. En concreto tenemos 1 dividido de la raíz de 2x más 1 más la raíz de 2x. Si ahora sustituimos un infinito en el numerador tenemos un 1 y en el denominador ¿qué tenemos? Raíz de 2 por infinito más 1 es infinito y la raíz de infinito es infinito. Raíz de 2 por infinito es la raíz de infinito. Por tanto, dos términos de infinito positivos pues me va a quedar infinito en el denominador. ¿Qué será ahora dividir una constante entre infinito? Bueno, pues ya lo he dicho anteriormente. Imaginad que tenemos que dividir una tarta entre muchas personas para comerla. ¿Qué se lleva cada uno al final? Pues 0. Por tanto, un número finito en el numerador entre infinito en el denominador va a dar 0 como resultado. Y de esta forma hemos resuelto el primer límite. Vamos ahora con el segundo límite. De nuevo, tenemos que la indeterminación es infinito menos infinito porque tenemos raíz de infinito infinito menos otro infinito. ¿Entendido? Aparece una indeterminación y por tanto lo que tenemos que hacer es multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Quién es ahora el conjugado? Bueno, pues el conjugado será la raíz de x cuadrado menos x más 1 en vez de menos x más x. Y no se os olvide que tenemos que ponerlo también en el denominador. A veces hay gente a la que se le olvida ponerlo en el denominador. Bueno, entonces ahora venimos y ponemos límite cuando la x tiende a infinito y hacemos el cuadrado del primer término. Es decir, la raíz de x cuadrado menos x más 1 al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, x al cuadrado. Y dividido de el denominador tal cual. x cuadrado menos x más 1 y más x. De modo que continuamos aquí y tenemos límite cuando la x tiende a infinito. Raíz y cuadrado desaparece y nos queda x cuadrado menos x más 1. Y aquí no había raíz. Por tanto, al elevar la x al cuadrado nos queda x cuadrado. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando quitamos las x al cuadrado? Que tenemos límite cuando x tiende a infinito de menos x más 1 dividido entre la raíz de x cuadrado menos x más 1 y más x. Bueno, pues señores, hemos partido de una indeterminación infinito menos infinito y en este punto aparece otra indeterminación. Esto puede ocurrir, que una indeterminación a la ir operando va cambiando. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué indeterminación tenemos? Menos infinito más 1 es infinito. No nos importa si es positivo o negativo en este caso. ¿Vale? Y raíz de infinito más infinito es infinito. ¿Qué ha pasado aquí? Hemos pasado de infinito menos infinito a infinito entre infinito. Os recuerdo. ¿Cómo hacíamos infinito entre infinito? Lo tenemos en el vídeo anterior. Había que elegir los términos de mayor grado de numerador y denominador. ¿Vale? Entonces, ¿quién es el término de mayor grado en el numerador? Menos x. ¿Y quiénes son los términos de mayor grado en el denominador? Vale. Aquí hay una x cuadrado. Todos podéis entender que esta x cuadrada es de mayor grado que menos x y 1. Pero, esa x cuadrada, no nos olvidemos que está dentro de una raíz cuadrada. Entonces, aquí nos quedaría la raíz de x cuadrado. ¿Cuánto va a ser la raíz de x cuadrado? X. Claro. Pero si esto es x, aquí hay otro término que es del mismo tamaño. Aquí también tenemos x, ¿vale? Mismo grado. Entonces, no podemos despreciar este término y solo quedarnos con este, porque los dos tienen el mismo orden de magnitud, el mismo grado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el resultado al final? De que coge tanto esta x de aquí, porque al hacer la raíz cuadrada es una x, como esta x de aquí. Por tanto, tenemos x más x, 2x. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando comparamos infinitos, tenemos que los dos son del mismo grado, grado 1 y grado 1. ¿Qué hacemos entonces? Simplificar las x y el resultado, ¿cuánto da? Menos un medio. Vamos ahora con el apartado c. Como podéis ver, de nuevo tenemos infinito menos infinito. Así que multiplicamos y dividimos por el conjugado. Límite cuando x tiende a infinito. ¿Quién es el conjugado? Pues raíz de 9x cuadrado más 2x menos 3 y menos 3x, su conjugado será, cambiando aquí, un más. Entonces tendremos raíz de 9x cuadrado más 2x menos 3, más 3x. Y no os olvidéis, en el denominador tenemos que poner lo mismo. Ahora operamos la parte de suma por diferencia. Recordad, seguimos poniendo límite, porque seguimos teniendo x. ¿Cómo hacemos esto? Cuadrado del primero, ¿vale? Que será, evidentemente, podéis comprender que la raíz y el cuadrado se van, por tanto, 9x cuadrado más 2x menos 3 es el cuadrado del primero, menos 3x al cuadrado, será el cuadrado del segundo. Y ahí, como no había raíz, hay que elevar al cuadrado, ¿vale? Esos dos números. Y en el denominador tenemos lo mismo. Vale, entonces, límite. Cuando la x tiende a infinito. ¿Qué tenemos? 9x cuadrado más 2x menos 3. ¿Y cuánto es 3x al cuadrado? Cuadrado de 3, 9. Cuadrado de x, x cuadrado. Y partido de la raíz de 9x cuadrado, más 2x menos 3, y más 3x. Ahora, eliminamos estos dos términos. Y vamos a ver qué nos queda como resultado. Nos queda límite, cuando la x tiende a infinito, de, en el numerador, 2x menos 3, y en el denominador, la raíz de 9x cuadrado, más 2x menos 3, y más 3x. Analizamos ahora qué indeterminación tenemos. Y si os dais cuenta, tenemos en el numerador, 2 por infinito, infinito, y menos 3, infinito. Y en el denominador, 9 por infinito al cuadrado, es el término de mayor grado, raíz de infinito, infinito, y más 3 por infinito, más infinito. Por tanto, la indeterminación ha cambiado desde infinito menos infinito, hasta infinito entre infinito. ¿Qué tenemos que hacer? Comparar los términos de mayor grado. ¿Quién es el término de mayor grado en el numerador? 2x. ¿Quién es el término de mayor grado en el denominador? Tenemos 9x cuadrado, pero, ojo, está dentro de una raíz, ¿vale? Entonces, ¿quién es la raíz de 9x cuadrado? Es 3x. Por tanto, es del mismo tamaño, del mismo orden de magnitud, que el que tenemos aquí. Por tanto, tendremos que poner 3x más 3x, que, como sabéis, es 6x. Por tanto, tenemos el límite, cuando la x tiende a infinito, de 2x entre 6x, lo cual da un tercio, si simplificamos las x, porque estamos en términos del mismo grado. A veces, en la indeterminación infinito menos infinito, lo que tenemos son dos fracciones algebraicas. Cuando eso ocurre, lo que hay que hacer es hacer el mínimo común múltiplo y llegar a una única fracción. Y la fracción que nos va a salir, generalmente, va a tener la indeterminación infinito entre infinito. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Límite, cuando la x tiende a infinito, y hacemos el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es x por x más 1. Al dividir, nos quedará x por x cuadrado más 2, menos. Al dividir, nos quedará x más 1. Por tanto, x cuadrado más 1 por x más 1. Continuamos con la indeterminación. Ya sabéis, mientras haya x, seguimos poniendo límite. Y tenemos en el numerador, si os fijáis, x cubo más 2x, ¿vale? Y aquí tendremos menos x cubo más x cuadrado más x y más 1. Por tanto, cuando lo agrupamos, nos queda x cubo menos x cubo, que se va, y nos va a quedar menos x cuadrado, 2x menos x es más x, y luego menos 1. Por tanto, tenemos eso que veis ahí en el numerador. Y en el denominador, al multiplicar, tendremos x cuadrado más x. Esta indeterminación ha cambiado. Ahora, ¿qué indeterminación tenemos? Infinito entre infinito. Por tanto, cogemos los términos de mayor grado, de numerador y denominador, que en este caso son los términos al cuadrado. Y tendremos el límite, cuando la x tiende a infinito, de menos x cuadrado partido de x cuadrado. Como son del mismo grado, simplificamos y el resultado es menos 1. Y ahora ya no hay que poner límite, porque ya no hay ninguna x, ¿entendido? Entonces, ya no tenemos que poner que la x tiende a infinito, porque hemos resuelto el resultado final. Bueno, pues así se resuelve la indeterminación infinito menos infinito. Seguiremos explicando las otras indeterminaciones en vídeos siguientes.